San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a todos y cada uno de ustedes, porque géneros van, y géneros llegan, y lo que ha prevalecido siempre será, siempre será, la música, la música, la música. Y hoy están frente a ti, para conquistar a tu corazón. Y llegan por aficiones, de San Isidro Roaguía, Oaxaca, de las tancadas mágicas de hierbel agua, ellos son, ellos son, los desafiantes del norte, desafiantes del norte. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. San Isidro Roaguía los vio nacer, en el año 2008, luchando con esfuerzo y dedicación, para conquistar a tu corazón. Cuando te lleguen a estar Vámonos, hombre, la vida Reza mucho, yo por mí No me vayas a llorar Quieres dejar que me dañe No quiero que me guarden un folleto corazón Quieres estar orgullosas Me estás matando Me estás quitando la vida Yo no comprendo por qué desprecias Que tú eres mi consecidad Quieres orgullosas Ven a mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me escuchas Porque me dijiste O se te acabes de orgullo Soy un besito Por rancharito De las tierras mexicanas Soy un besito Soy un besito Soy un besito De las tierras Pocaqueñas Entre guaritas Y morelitas Y morelitas Y caritas Son las pegueñas A mí me gustan Todas las pegueñas Todas las pegueñas No me gustan Todas las pegueñas Yo no las odio Que las aborrezo Todas las que vivan Las pegueñas Los prietos Somos amigos del norte Hacemos路 Para toda la raza Música bailable Para toda la plebana Que son chacernos Vamos a disfrutar Salud Con muchos cariños Para toda la raza por supuesto en la mayoría de eventos fútbol y vente a lo que hay dentro todos somos variante sonreja y conquistar y ser en un carreto viejito donde venía por ti trae un cajón de madera por el cuerpo de clima y volví a matar quien le tenga su camino en una casa muy rica que no extienda la rosita por si no toco la puerta le respondieron la grita para ellos parecen que estoy una mujer muy bonita la mujer se nos encendió ay, no era el barretonero aquí no damos limos no queremos por Dios no queremos por Dios vale más que te rendiré y no vuelvo a limostero que pronto se te olvidó que fue tu esposo primero no descansé con otro hombre que tiene mucho dinero aquí muerto traigo a tu hijo me dijo el carretonero me dijo el carretonero antes de morir el carretonero le dijo